Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, este es un videito cortito, informativo, pero muy importante que lo vean y muy importante sobre todo que lo compartan. A nosotros que nos gustan las armas de fuego, que disfrutamos estando con ellas, mirándolas, a veces que simplemente las contemplamos y las vemos como obras de arte, como esta hermosísima escopeta española Víctor Serrasqueta, que es una verdadera obra de arte en sí misma, o como maravillas tecnológicas, como puede ser una CZ Shadow, o como piezas históricas, como podría ser una Walter P38. Nos olvidamos por momentos que son máquinas peligrosas. Las armas de fuego son máquinas peligrosas, como también lo son los automotores o, no sé, una amoladora. Son máquinas peligrosas, mal usadas, extremadamente peligrosas. Ahora van a ver un video, que lo voy a subir acá, en el cual ahí ocurre un accidente, un accidente grave con un arma de fuego. Afortunadamente no muere nadie, pero poco faltó para que suceda. Vean este videito y después del videito lo analizamos. Bueno, la verdad que terrible, ¿no? Lo que pasó dentro de la desgracia, hubo una gran suerte que la chiquita por lo menos no sufrió una lesión grave que le podría haber costado la vida. No sé en qué país sucedió esto, en la Argentina claramente no sucedió. Me doy cuenta por la forma en que hablan, que no son por lo menos de la Argentina, o por lo menos, si ocurrió la Argentina, no serían argentinas, por la forma en que hablan. Incluso se ve que hay una chiquita, una hermanita menor ahí. Es impresionante, ¿no? La nena como la carita que pone, como que hace fuerza hasta que libera la corredera y se produce el disparo. Pero, pobrecita, los rubritos le quedaron todos para arriba. La morochita quedó pálida de susto que se llevó. Bueno, yo imagino al padre, si ve esto, se infarta. Yo no tengo hijos, pero imagino que debe ser algo terrible, ¿no? Que a uno le pase algo así. Y bueno, pero de todo esto salió bien. Pero bien podría haber terminado con la cabeza agujereada. Así que, gracias a Dios, aunque no soy religioso, es una frase hecha, pero bueno, gracias que salió todo bien. Bueno, vamos a analizar técnicamente qué es lo que pasó, qué es el verdadero espíritu de este canal. Vamos a analizar las más importantes normas de seguridad y vamos a ir, piensen el video que acaban de ver, y vamos a analizar las normas de seguridad. Norma de seguridad número uno. Nunca colocar el dedo en la cola del disparador hasta el momento del disparo. Bueno, claramente se violó. Norma de seguridad número dos. Nunca apuntar a nada o a nadie que no se quiere herir o destruir. Bueno, claramente también se violó porque se pegó el tiro en los rulitos. Norma de seguridad número tres. Considérese a toda arma como que está cargada siempre hasta que verifique lo contrario. Bueno, claramente también se violó porque esta chica pensaba que era un arma de juguete y pensaba que estaba descargada. Aclaro que estas tres normas que acabo de dar, que dije uno, dos o tres, no tienen un número establecido y la tres puede ser la uno o la dos. Es indiferente porque las tres son igual de importantes. Porque si uno cumple con las tres normas, no tiene por qué pasar nada. Pero yo siempre digo la más sencilla es mantengan el dedo fuera de la cola del disparador y eso ya es suficiente. Sigamos analizando más normas de seguridad. Nunca dejar armas de fuego ni municiones al alcance de personas no autorizadas. ¿Por qué digo no autorizadas cuando antes se decía personas no entrenadas en su uso? Porque se ha corregido, porque se da el caso de personas entrenadas en su uso, pero que por alguna condición es inconveniente que accedan a un arma de fuego. Ejemplo, una persona entrenada en su uso pero que ahora tiene mal de Alzheimer. La persona formó parte, no sé, era infante de marina. Está súper entrenado en cuanto al uso de un arma de fuego, pero tiene mal de Alzheimer y es desaconsejable que acceda a armas de fuego por razones más que obvias. O bien podría ser una persona que está entrenada en el uso pero tiene una fuertísima depresión y existe riesgo de que se suicide a raíz de la depresión, entonces sería inconveniente dejarle un arma de fuego a mano. O bien podría ser una persona entrenada en su uso pero que por alguna razón no es conveniente que acceda al arma de fuego, no sé, la que a ustedes les parezca. Así que la norma es no dejar armas de fuego y o municiones al alcance de personas que no deben acceder a estas. Una chiquita como esta sin ninguna instrucción en la materia claramente encuadra como quien no debe acceder al arma de fuego. Y después la última que en este caso no aplica es utilizar siempre la debida protección auditiva y visual que bueno en este caso no aplica porque es un accidente. ¿Qué tengo que decir? Es muy importante ver estos videos, no por una cuestión de morbo, sino que es importante para aprenderlos y analizarlos. Hay un video muy importante que está en este canal, búsquenlo en la lista de videos que es cómo hablar con los chicos del tema de las armas de fuego. Acá claramente es una chica que encuentra el arma de fuego, no tiene la menor idea de su uso, no sabe que podría estar cargada, de hecho el arma estaba claramente cargada y afortunadamente se le murió en los piojos pero no se murió ella porque realmente es impresionante cómo le quedan los rulitos para arriba. La verdad que a mí se me iría la sangre, no sé si yo estoy viejo o reblendecido o qué, pero de imaginar que esa chiquita pobrecita se podría haber matado me pone mal. Muchos dirán que se joda por boludo, no, yo no pienso así, yo creo que en este caso el irresponsable es el que dejó el arma al alcance de la nena, ya sea el padre, el tío, el abuelo, lo que fuera, no tendría que haber dejado el arma al alcance de la nena y en última instancia la tendría que haber entrenado en las normas mínimas de seguridad que fue lo que hicieron conmigo cuando yo era chico, que desde chico siempre tuve armas al alcance pero yo sabía las normas mínimas de seguridad y por lo menos sabía que si las quería tocar tenía que pedir la asistencia de una persona mayor. Así que como ustedes saben, negar las cosas no tiene sentido. Cuando yo era chico se discutía, era la época en que la gente se moría de SIDA, no había ningún tipo de tratamiento y había gente que se oponía a que se dé educación sexual sobre el SIDA en los colegios, particularmente la iglesia, pensaba que con agua bendita curaban el SIDA y bueno, se moría Freddie Mercury, se moría el cantante del grupo Virus, se moría todo el mundo pero ellos no querían que la gente hable del SIDA, o sea, les parecía que era mejor no hablar del SIDA como si fuera que negándolo el SIDA desaparecía. Obviamente el padre, el tío, el abuelo o lo que fuera, no tendría que haber dejado el arma al alcance de la nena y en última instancia la tendría que haber entrenado en las normas mínimas de seguridad que fue lo que hicieron conmigo cuando yo era chico, que desde chico siempre tuve armas al alcance pero yo sabía las normas mínimas de seguridad y por lo menos sabía que si las quería tocar tenía que pedir la asistencia de una persona mayor. Así que, como ustedes saben, negar las cosas no tiene sentido. Cuando yo era chico se discutía, era la época en que la gente se moría de SIDA, no había ningún tipo de tratamiento y había gente que se oponía a que se dé educación sexual sobre el SIDA en los colegios, particularmente la iglesia, pensaba que con agua bendita curaban el SIDA y bueno, se moría Freddie Mercury, se moría el cantante del grupo Virus, se moría todo el mundo pero ellos no querían que la gente hable del SIDA. O sea, les parecía que era mejor no hablar del SIDA como si fuera que negándolo el SIDA desaparecía. Obviamente no, con las armas de fuego pasa exactamente lo mismo. Negar su existencia no las hace desaparecer. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal. Les recuerdo que los espero este 22 de octubre en el Museo Ragio. Voy a participar de una charla en la Noche de los Museos, voy a dar una charla, después voy a llevar armas, voy a hablar de la historia y evolución de las armas de fuego. 21 horas, reitero, 21 horas, el sábado 22 de octubre en el Museo de la Escuela Ragio. Nos vemos y voy a dar una charla ahí y va a haber armamento y va a haber recreaciones de las invasiones inglesas, guerras napoleónicas y alguna otra cosita de la Segunda Guerra Mundial. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y compártanlo, porque tal vez es el video más importante de todos, porque es el que más habla de la seguridad, que, insisto, las armas nos gustan, las armas nos entretienen, son nuestra pasión, nuestra afición, pero nunca debemos olvidar que son máquinas peligrosas, al igual que un auto, una moto o una agujereadora. Nos vemos en la próxima.